¡Aplausos! ¡Aplausos! La luna en el mar riela, y en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento, olas de plata y azul, y ver capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia un lado al otro Europa, y allá a su frente Estambul. ¡Aplausos! 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 Navega pelero mío, sin temor que mi enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho, al despecho del inglés, y han rendido sus pendones, cien naciones a mis pies, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!